Hola a todos, este vídeo está dedicado al problema de las lámparas LED que se iluminan tenuemente. Es el tercer vídeo, ya que dediqué los vídeos anteriores a la primera solución, que era girar fase y neutro en la caja de empalmes o en el interruptor de encendido apagado. La segunda solución es desconectar la toma de tierra o en la caja de empalmes o en la lámpara. No es la mejor solución, pero en algunos casos puede ser de ayuda. Siempre que podamos evitarlo es preferible no desconectar la toma de tierra, pero en estos casos de lámparas donde tipo esta no se utilizaría la toma de tierra, pues retirarla, apartarla de la lámpara puede minimizarnos la cantidad de luz que iluminan los LED. El problema de los LED, tal como os explicaba en los vídeos anteriores, es porque llega una fase que no se corta en el interruptor o tenemos instalaciones con dos fases. Por lo tanto, aunque cortemos una en el interruptor, la otra nos está llegando a la lámpara. Pues bien, este vídeo es la tercera solución que se puede buscar o podemos darle al problema. Y puede tener dos vertientes. En algunas lámparas os va a funcionar el colocar condensadores. Un condensador en paralelo con los dos terminales de la lámpara. Yo creo que lo que he hecho es sacar de los dos terminales del portalámparas dos cables a la parte exterior para que podamos conectar con facilidad el condensador. Si tuviéramos que hacerlo en la lámpara, pues directamente tendríamos que usar cablecillos finos y conectarnos a los terminales interiores y esconder el condensador en el portalámparas siempre que el mismo cabiera, tuviera hueco o tuviera espacio. Pues bien, lo he dicho, hay dos vertientes, hay dos posibles soluciones que se pueden convertir en tres. Y es, la primera, utilizar un condensador. Puede ir desde 100 nF, 330, 470, 680, no os aconsejo que lo utilicéis ya de más nF, o sea, como máximo 0,68 o 0,47 microfaradios, 470 nF. Pues bien, esto en algunas lámparas os puede ser de ayuda, os puede ser de utilidad. En otras lámparas la opción es colocar una resistencia. El tema de la resistencia yo creo que es la solución que os va a funcionar en la mayoría de lámparas, pero bueno, en algunas, ya digo, el condensador puede ir bien. Resistencia de un megaohmio. Se puede poner una resistencia más pequeña. Por ejemplo, he hecho pruebas con 470K, o incluso hasta 220K. Pensad que cuanto más pongamos la resistencia, más intensidad, cuando esté funcionando la bombilla, va a circular por dicha resistencia. Por lo tanto, la misma se puede calentar. Lo dicho, viendo que funciona bien un megaohmio, un millón de ohmios, es aconsejable utilizar esta. Y luego hay la opción mixta, que es utilizar una resistencia y un condensador. He estado haciendo pruebas y también me ha dado bastante buena solución. Y en el caso de que no nos cabiera resistencia y condensador, una última opción es como la de en medio utilizar una resistencia de un mega, pero ampliándole la seguridad, y es colocándole un porta fusibles. Lo dicho, ya depende del hueco que tengamos en cada una de las instalaciones. Pues bien, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, vemos que esta lámpara se ilumina tenuamente. Vamos a colocar un condensador de 100 nanofaradios, 275 voltios, MKP. Es muy importante que los condensadores a usar sean de tipo MKP. Para estar conectados directamente a 220 o 125 voltios, lo que tengáis en cada país, aguantan mucho mejor. El dieléctrico que tienen es de mayor calidad, por lo tanto, son mucho más seguros. Pues bien, vamos a colocar este, veremos que el flaseo o el pequeño destello que emiten los diodos de la lámpara se minimiza o desaparece, como ha pasado prácticamente ahora, que casi se ha minimizado enormemente, pero lo dicho, no llega a solucionar en todas las lámparas completamente el problema. En esta, tal como veis, ha minimizado ligeramente el destello de los LED, la lámpara funciona perfectamente, pero los mismos quedan ligeramente iluminados. Vamos a probar el otro condensador. En esto mi consejo es que hagáis pruebas con diferentes condensadores. No se puede dar una pauta perfecta, ideal, para todo tipo de lámparas, ya que cada fabricante ha construido las lámparas de una manera o de otra. Por lo tanto, lo ideal es hacer pruebas. Comprobamos que el condensador conecte adecuadamente. Apretamos los bornes un segundo para poder hacer la prueba. Lo tenemos ahí. La lámpara funciona tal como veis. Y se minimiza la luz que emiten los diodos, pero no queda solucionado completamente. Un método que sí que ha dado buen resultado, que ya me lo comentasteis alguno de vosotros, es el de colocar una resistencia. En este caso, la resistencia de un millón de ohmios, un megaohmios. La colocamos. Y tal como veis, el pequeño flaseo que tenían los leds, la pequeña iluminación, queda completamente eliminada. Entonces, a ver si consigo apretar adecuadamente. Ahí lo tenemos, encendida la lámpara, apagado y tal como veis, no tenemos el flaseo que teníamos anteriormente. Volvemos a desconectar. Probamos la opción mixta, condensador y resistencia. A ver si consigo colocar los cables, que no perdamos mucho tiempo. Ahí ya tenemos uno. Y casi, casi, ahora. Ya tengo el otro conectado. Ahí le tenemos el otro. Bueno, tal como veis, la opción de resistencia condensador es una opción también muy válida, muy útil. Por lo tanto, dependiendo, tal como os he dicho, del tipo de lámpara, ya utilizaríamos, pues, o condensadores, si es lo que tuviéramos. A veces no conseguimos una resistencia adecuada. La resistencia de un mega. Tenemos condensadores, pues, si los tenemos a mano, yo sí que condensadores he utilizado en alguna lámpara que me ha dado problemas, colocado un condensador embutido en el portalámparas y me ha dado buen resultado. El método de la resistencia no lo había probado hasta que me lo comentasteis. La de un mega ohmios. Ideía genial. El método mixto me ha gustado bastante, condensador y resistencia, ya que si la resistencia tuviera un problema, nos quedaría la protección del condensador, que tal como veis, se puede desconectar directamente a los 220 voltios, por lo tanto, sería un circuito mucho más protegido. Y ya si algún purista, pues, ya quiere máxima protección, pues, se puede colocar la resistencia con un porta fusibles, fusible de, por ejemplo, 0,2 amperio, 0,3, resistencia de un mega, o se puede hacer una solución mixta, que ya sería protección total, con porta fusible, con fusible de 0,3 amperios, resistencia, por ejemplo, de 220 K, o un mega, la que veáis, y condensador de 330 nanofaradios. Son diferentes opciones que tenéis para el problema del flaseo de la lámpara, del flaseo de las lámparas LED, diferentes soluciones que se pueden adoptar, y ya depende, en muchos casos, del espacio que tengamos en el porta lámparas, y si no hemos podido adaptar ninguna de las otras soluciones que ya os comentaba en los vídeos anteriores, el tema de la toma de tierra, el tema del interruptor, si ya no nos queda otra más que acudir al porta lámparas, tenéis un pequeño abanico de posibilidades para poder modificar la misma. Espero que os sirva de ayuda, un saludo para todos.